La selección mexicana femenil de fútbol destrozó 10 a 0 a Martinica en el Toyota Park y con esta victoria las mantiene con vida en el campeonato de fútbol femenil 2014 de la CONCACAF. Luz Duarte con dos goles a los minutos 28 y 49 y Mónica Ocampo con otro para el 75 y 87 fueron las figuras del tricolor. Después del triunfo, el técnico Leonardo Cuellar dio descanso a todas las mundialistas y brindó su confianza a la sangre joven en su cuadro titular. El conjunto azteca luchará por su pase a las semifinales en Washington el próximo martes contra Jamaica. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.